Este domingo, 27 de noviembre, partido de vuelta de los cuartos de final del fútbol de la segunda división femenina de nuestro país. Estadio de Tibás, el San Juan Eño, 6 de la tarde, Moravia vs Club Sport Cartaginés. Vívalo, disfrútelo, a través de las diferentes plataformas de TVCD Deportiva. ¡Los esperamos!